Bienvenidos al repaso de la actualidad que nos deja el mundo de los eSports. En plena pretemporada de la máxima competición de League of Legends, el mercado de fichajes se anima especialmente en Norteamérica, donde el cambio de organización de la Liga, un sistema de franquicias, ha revolucionado el panorama. Equipos míticos de la LCSNA como Inmortals han quedado fuera, mientras que llegan otros de nueva creación como Golden Guardians. Y comienza el baile de caras para la formación de los roster. Cloud9 suma al equipo a Licorice, Giggly y Selfie, y dice adiós a dos de las figuras más importantes de la formación hasta el momento, el top laner Impact y el jungla Contrats. Su destino aún no se conoce, se rumorea que Contrats podría sumarse a los Golden Guardians y que Impact podría acabar en Team Liquid. Pero por el momento, Team Liquid, que está actualizando de manera bastante frecuente las novedades en su roster, no ha mencionado nada de forma oficial. Os recuerdo que Team Liquid ha rescatado a Smithy, Pobelter, Kodisan y Anda de Inmortals, ya que, como sabéis, los equipos que han sido rechazados en la LCSNA han recibido una indemnización y, a cambio, liberan a sus jugadores para que otras formaciones puedan ficharlos. Counter Logic Gaming ha presentado ya su roster completo. De Team Liquid, precisamente, llega Rainover como jungla. De Team Solomit se incorpora el apoyo Biofrost. Estas nuevas incorporaciones se suman a tres veteranos del equipo. Especialmente sorprendente ha sido la marcha del apoyo Afromo, que llevaba en el equipo desde diciembre del 2012. Team Solomit, por su parte, ha anunciado en los últimos días su roster, las incorporaciones de Mike Young, que viene de Phoenix One, uno de los equipos que se quedaron fuera, y ha confirmado también que contarán con Sven y Mithy. El quinteto lo completan Hanfer y Jersen. Por su parte, 100 Thieves cuenta ya con Ryu, Someday y Meteos. Optic Gaming, que se estrena en League of Legends en Norteamérica, no ha desvelado aún su roster. Tampoco Golden Guardians, Clutch Gaming o FlyQuest. Con respecto a EcoFox, hay varios rumores, pero por ahora han confirmado solo el fichaje de Phoenix como midlaner. Phoenix ha sido transferido desde GoldenCoin y United. Estas duras imágenes las mostrábamos hace un par de semanas. Vasily, entonces jugador del equipo Newbie, presuntamente golpeaba e insultaba a su novia durante un streaming de League of Legends. Este episodio motivó su expulsión inmediata del equipo. La policía investigó su caso, y ya sea por los resultados de esa investigación o por una cuestión de imagen, Riot ha decidido no dejar participar a ese jugador en ninguna de las competiciones oficiales durante dos años. Así que quedará alejado de la competición profesional en China, por lo menos hasta el 2020. Lo importante es tener siempre un plan B. Si tu madre no te deja jugar a videojuegos en casa, puedes tomar como inspiración a este hombre, a Trevor. TREP, como es conocido en la comunidad de Call of Duty, es un jugador profesional del FPS de Activision. Su familia no respalda esta vocación, así que ha tenido que buscarse un espacio alternativo para dar rienda suelta a su pasión. La parte trasera del coche, aparcado al lado de su casa. Mucho tampoco se esconde. El caso es que se las ha arreglado para instalar consola, router y pantalla en el asiento de atrás, y desde ahí participa en competiciones profesionales. En un entorno mucho más pro y seguramente mucho más cómodo, SK Gaming ha ido encontrando de nuevo su juego y el camino a la victoria en estos últimos meses del año. Este pasado fin de semana, el equipo brasileño de CSGO ganó la primera edición de las Blast Pro Series que tuvieron lugar en Copenhague. SK Gaming venció a Astralis y se llevó a casa 125.000 dólares. El sim racing o automovilismo virtual se está volviendo tremendamente popular en el terreno de los eSports, así que solo era cuestión de tiempo que nacieran alianzas interesantes. Ocelote y su club G2 se unen a Fernando Alonso para crear FA Racing G2. Logitech, uno de los fabricantes de periféricos y volantes gamers más importantes del mundo, será el primer patrocinador oficial del equipo. Esta noticia llega apenas un día después de que la escudería del propio Alonso McLaren cerrase la contratación de su primer piloto virtual para su equipo de eSports. Probablemente no ganen una competición profesional porque las nuevas generaciones vienen muy preparadas, pero estos hombres y mujeres que vamos a ver llegan para romper clichés, para demostrar que se puede tener más de 70 años y disfrutar jugando a videojuegos, incluso a títulos multijugador. Se llaman Silver Snipers, los francotiradores plateados, y con una media de edad de 71 años en el equipo, son una formación de CSGO profesional. La más joven, Mónica Teen Slayer, tiene 62 años. El más veterano, BerraBank, 81. Este conjunto senior ha sido impulsado por Lenovo e Intel para demostrar que los videojuegos no tienen edad. Participarán en algunos partidos del DreamHack Winter. Hasta aquí el repaso a la actualidad de los eSports. Volvemos el lunes que viene con el repaso a todas las novedades de la semana y ya sabéis que día a día podéis estar informados en la página de Vandal Sports en su Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto, ya sabéis, a jugar sin parar.